Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a lo mejor la vete paella. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Que traigo paí! ¡Llama! ¡Ay! ¡Había subido! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Yo, con el machado! ¡Con el machado y con la paella! ¡Ay! ¡eh! el dinero, no vea, eh, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me, me cobró el tío la, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, a mi mamá, a la paz del agua, y para la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar las paellas grandes, a lo mejor estaba en el, en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no trabajé para la cocina, ya aborrecí la cocina. Bueno, cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues, viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya te, tú, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.